Hola, mi nombre es Jefferson Ojeda, voluntario UNSA y hoy te voy a hablar de un tema muy importante, el donar sangre. ¿Sabías que una transfusión sanguínea puede ayudar a salvar la vida de una persona? El donar sangre permite a que muchas familias tengan esa esperanza de vida y también tú tienes unos beneficios en los cuales te voy a comentar ahora. El donar sangre te va a ayudar a protegerte de enfermedades cardiovasculares, así como también si donas con una determinada frecuencia va a protegerte frente a una enfermedad muy común en la sociedad, la hipertensión arterial. También el donar sangre va a permitir que tus órganos se oxigenen correctamente, permitiendo su buen funcionamiento. Entonces, ¿qué esperas para donar? Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donador de Sangre, así es que ponte la camiseta y súmate a la Donatón. Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.